Hay recuerdos de mi infancia, muy importantes como son, en la cocina de la abuela, que donde estábamos con mi madre, de toda mi familia, era el campo, y habían muchas, o sea, tenían sembrado de plátano, como de café, como de cacao, pero siempre se hacía algo con el plátano. Las moneditas de plátano, los patacones de plátano, si había maduro, ya las tajaditas de maduro. Cualquier comida siempre se preparaba con plátano. Aprendí a cocinar, yo creo que desde muy pequeñita. Por ahí, digo usted, siete, seis años, porque aunque pequeñitos, siempre nos metíamos a hacer algo en la cocina. Nos gustaba. Estoy ubicada en el barrio El Cortijo hace 56 años, prácticamente. Es un barrio que es pequeño, pero que nos hace especiales, que en este barrio hay mucha fraternidad. Para mí la cocina y la cocina tradicional es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Generación a generación va trascendiendo, va llegando a cada uno. Que si la cocina une a las personas, claro, eso es un vínculo así, es un vínculo que se hace como desde el corazón. ¿Por qué? Porque si yo sé cocinar y yo trasciendo eso a mis hijos, mis hijos le van a trascender eso a los a los hijos y así. Me gusta el trabajo comunitario, me gusta ayudar a la gente, me gusta hacer trabajo con las personas que necesitan. Manejo grupos de tercera edad, manejo grupos de danza, porque me gusta mucho el folclor, me encanta. Es una actividad que siempre, siempre me ha llevado, como se dice, en mi vida también. Para mí cocinar es transmitir amor, para mí transmitir amor. Transmitir amor por medio de un alimento que yo preparo, porque yo lo preparo con mucha alegría, con mucho amor, con mucha entrega. Laborar alimentos es un lenguaje. Y eso me hace que cada vez piense mejor y más en grande para hacer el emprendimiento en que estoy. Así como recordamos otras situaciones, recordemos que en la cocina y en la alimentación hay una memoria. Y esa memoria es muy importante, porque es una forma de comunicarnos y de traer al hoy las personas que ya no están. Por lo menos en mi caso, traigo siempre a colación la familia mía, la familia mía, mis abuelos, mis papás, mi papá, mi papá que él hasta última hora nos daba siempre sus plátanos, sus plátanos, sus comidas. Ojalá, ojalá que todas las personas tuviéramos esa memoria y hiciéramos como partícipes de las personas que están a nuestro alrededor de esa memoria. Memoria también hay en los alimentos. Memoria también hay en un plato que sirvamos a una mesa y podamos compartirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.